Nueva actualización de Ability Wars. Le dieron rework a combo, ya no es como antes que pegaba muchas veces, sino que ahora usas la E y la Q para hacer diferentes combos, mis favoritos fueron EQQ y EQE. Igualmente hay muchos combos que puedes hacer. También quitaron el mapa de navidad, ahora está el normal y ya no se puede conseguir la habilidad gingerbread. Bueno eso fue todo, la verdad que me pareció muy poco lo que agregaron pero bueno, suscríbete que estamos cerca de llegar a 1000 suscriptores. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.